¿Qué es la protesta? Criminalizar protesta es colocar a la protesta legal o de hecho como una infracción penal que amerita la utilización del aparato represivo del Estado sobre sus hacedores. Supone pensar las manifestaciones públicas con el Código Penal en la mano. Considerar que las demandas de la ciudadanía a través de manifestaciones públicas, protestas, callejeras, etcétera, sean consideradas como actos criminales. El problema está cuando se criminaliza lo que no debería ser criminalizable o criminalizado, es decir, por ejemplo, la protesta por protesta. En términos de una democracia real es una distorsión del concepto de democracia porque claramente el pueblo tiene derecho a peticionar y demandar y expresarse públicamente. Si hay una protesta, la represión forma parte del sistema más perverso. Cuando los manifestantes, cuando los actores sociales no pueden esperar a la próxima elección para presentar su problema ante las autoridades y al resto de la sociedad y tampoco pueden acceder a los medios, entonces pueden transformar los espacios públicos en un foro público. Es decir, pueden transformarla en una caja de resonancia y de esa manera actualizar la libertad de expresión. Todas las razones que dan lugar a protestas sociales claramente requieren de una suerte de aparato represivo muy puntual sobre eso y un contexto político que ve a ese conjunto de movimientos sociales como actores que de alguna manera deslegitiman el sistema, desestabilizan y que es necesario poner en caja a través justamente de una respuesta punitiva. Yo creo que criminalizar la protesta justa es un crimen. Por supuesto que la protesta tiene que tener carriles, pero sí, por ejemplo, buscar modos apropiados para que esa protesta se visibilice y de alguna manera pueda lograrse que se revierta. Cuando uno aborda la protesta social con la constitución en la mano, la pregunta que uno se hace es cuál es el nivel de protección que necesitan los manifestantes. En cambio, cuando uno piensa la protesta con el Código Penal alemán, la pregunta que uno se hace es cuál es el nivel de castigo adecuado que merecen sus referentes. De todos los movimientos sociales y las protestas post-dictadura, digamos, de manera inmediata, estaban íntimamente vinculados a lo que fueron mecanismos de microdefensa de territorios durante la dictadura, fundamentalmente la última etapa y el movimiento de derechos humanos. Lo cierto es que hay repertorios de lucha previo que forman parte ya de un imaginario político. Hay un acervo común que nutre la protesta social en la Argentina. Con el deterioro de las condiciones sociales de los años 90, ahí surgieron, digamos, movimientos de protestas que eran más de sobrevivencia. Una de las estrategias que el gobierno de la Alianza en su momento se había dado para poner en caja a los piqueteros, para poner en crisis la movilización protagonizada por los desocupados, fue la justicia. Hay un clima, digamos, que culmina en los hechos del año 2001 con una licuación del sistema político y con la gente en la calle, inclusive la clase media. No en vano el gobierno de la Alianza empezó con muertos en el puente, en el puente de Chaco Corrientes. No en vano el gobierno de Dualde también tuvo sus muertos. Es decir, lamentablemente, esta borrachera de poder y de impunidad puede terminar con muertos, como lo dijo Zaffaroni. Con sus pros y sus menos y algunas excepciones, claramente se había instalado la legitimidad de la protesta y se vio, si se quiere, que en el momento más álgido de la protesta, las patrones del campo cortaron rutas en el país durante semanas y no hubo, digamos, criminalización de esa protesta, no hubo detenidos, no hubo procesados. Ahora tenemos protestas sociales mucho más acotadas, mucho más vinculadas a reclamos sectoriales, que fue fuertemente encabezada por sectores políticos de izquierda, legítimamente encabezada por sectores políticos de izquierda. La muerte, el asesinato de Mariano Ferreira da cuenta de esto que estoy señalando, una connivencia del propio Ministerio de Trabajo con los sectores sindicales que hoy están sus dirigentes encarcelados. Me da la impresión de que había otro contexto mucho más fragmentado de protesta social, una tendencia a tratar de resolver los conflictos, no a través de una respuesta punitiva, por lo menos al principio del gobierno. Después esto se fue licuando. La protesta social, digamos, cada vez fue mayor y ahí hubo una suerte de respuesta un poco más represiva, saturación de la calle con elementos policiales. Los primeros incidentes se registraron esta mañana, cuando Gendarmería recibió la orden de dispersar a los trabajadores de la empresa Cresta Roja. Hay una represión, que es una represión que se está viendo más ahora, que tiene que ver con una especie de terror ideológico y eso, digamos, va generando un clima de autorrepresión. En lugar de alentar los justos reclamos, criminalizan al que reclama. En lugar de alentar que no tengan hambre nadie en la Argentina, combaten al hambriento que reclama. Y luego una represión más manifiesta, digamos, una represión que tiene que ver con balas de goma, con pegarle a la gente, con detenerla y llevarla, digamos, detenida e iniciar el proceso judicial. Todo eso lo que busca es que, bueno, la ciudadanía retraiga su participación. Hoy ya hay una clara respuesta, digamos, punitiva, inclusive a través de la ilegalidad del Estado. Digo, Milagro Sala hoy está encarcelada de manera ilegal. Yo he escuchado cosas terribles de Milagro Sala, que si son ciertas merece estar presa. Pero tiene que haber una justicia independiente que la condene. Primero se la acusó de piquetera, cosa interesantísima de saber por qué no decían lo mismo del campo con la 125. Justamente con la causa que la coloca, digamos, en detención, que es por manifestarse y por llamar a pedir al gobierno provincial que haya un diálogo con su organización política, es una aberración en términos jurídicos y en términos de legitimidad democrática. La protesta social es el nervio, digamos, de la democracia. No hay democracia sin protesta social. Por eso se ha dicho también que la protesta es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos. Un derecho, digamos, básico de las personas, de las organizaciones sociales, políticas. Criminalizar eso implica claramente un contexto de Estado represivo. No solamente es una manera de peticionar a las autoridades, sino también de interpelar al resto de la sociedad en la discusión sobre los problemas que tiene ese actor en particular. Si la protesta social es justa, criminalizarla es un crimen. En la Argentina tenemos una palabra para nombrar la protesta social, que es la palabra dignidad. Se ha dicho que la dignidad es lo último que se pierde, porque justamente la dignidad es eso, ¿no? Es el derecho a tener derechos. Si yo no puedo levantar la mano y decir acá estoy, yo existo, tengo este problema, no estoy de acuerdo, entonces difícilmente voy a poder hacer valor los otros derechos. Por eso decimos que el derecho a la protesta es el primer derecho, es el derecho que llama a los otros derechos. Gracias. 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 Gracias.